Mira, no creo que se pueda apreciar, ves esos globos ahí en el cielo, es de una boda acá en la playa. A ver, voy a ver si puedo acercarme, no creo que se aprecie, ¿no? Pero todos los invitados botaron esos globos rojos, es el símbolo del amor. Y a ver, voy a entrar para enseñarles las famosas canastitas de playa, es en español. Y acá la gente toma el sol, las alquila, a ver, ves, está en forma de corazones. Y acá dice Strandcorp, trape munde. No entro porque estoy con sandalias y con esta arena media rara. Pero vamos a chimosear el matrimonio, a ver si puedo entrar. Mira, estas son las famosas, te cuesta 10 euros alquilarlas. Y bueno, si escuchas un poquito del viento, es porque siempre en estas zonas el viento es muy fuerte. Mira, la entrada, qué linda. A ver si puedo entrar. Uy, estoy con sandalias y con tacos, pero como siempre te repito, hago todo. Para que tú puedas ver las cosas raras que hay en estos lugares tan extraños. Mira, aquí está la boda. ¡Guau, qué lindo! Los zapatos de los invitados. A ver, voy por el otro lado. Para chismosear más. Para que veas un poquito de hombres guapos, mujeres guapas. A ver, ahí está el... ¡Oh! ¡Ah, qué tal! Y esa es la famosa playa de Trave Munde. ¿Qué te parece? Bueno. Espero que te haya gustado todo este viajecito. Mira el color del mar. Y bueno, la gente toda viene con ropa. Pocas con ropa de baño. Y acá está la fiesta. Así que... Parece que ya terminó. Qué rico con su champán, su comida. Sus mesas. Y este es el lugar de los novios. ¡Gracias!